Es una templadísima noche de primavera, está todo pasando ahí adentro, yo ya miré, hay mucha gente, suenan y suenan los chops, ese sonido del vibrio maravilloso de los chops chocando entre ellos, así que entremos, a mí ya me dio seis, vamos. Hola, el sector de la TVH más ruidoso, porque es una parte donde están sentados los grupos de amigos disfrutando, algunos más borrachos que otros, pero ahora estamos sentados en una mesa con un grupo que está bastante piola, pero yo presiento, presiento que están haciéndose los piolas. Sí, quiero ver. ¿Cómo está chiquillos? Estamos empezando. Estamos empezando, sí. ¿Qué es lo que están tomando? Porque están tomando cosas distintas, veo, pichelada, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos cerveza novia, pichelada también, cerveza negra. ¿Usted? Juvia. Juvia, ¿está bien? 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 Mira, me llama la atención, porque la cerveza negra uno muchas veces piensa que es una cerveza como más pa' hombre, más masculina o más invernal. Y finalmente las chiquillas son las que tienen, ¿por qué les gusta tanto la cerveza negra? Porque es más fuerte que la otra. Porque más el sabor. También, sí. ¿Sí? Estaba acostumbrada a tomar chela, me gusta más la cerveza así porque tomaba con mi papá. Y mi papá me enseñó a tomar de esta chela, no de la otra. ¿Ah, y me da ahí? Sí. Bueno, gracias. Vamos a probar entonces. ¿Es mi primera vez? ¡Aaah! ¿Ustedes lideran mucho al HBH? ¿Es mi primera vez que viene? A ver, ¿sabes? Que creo que ando con la tarjeta bien persecuente. ¡Me está! ¿Es la rubia la favorita de ustedes? ¿La que viene siempre? Sí, la rubia. Bueno, todo parte por la promoción que hacía HBH, se hizo conocido. Entonces cuando uno venía, vamos, vamos a comprar al HBH porque fue por uno. Ah, vale la pena. Y uno le agarra el sabor a la rubia y le agarra el sabor a la rubia y le agarra el sabor a la rubia. Pero ahora... ¿Ahora qué? Que ahora no hay promo. Ah, pero ahora se le llevaste a la contra. No se me ha probado. No hay promo, pero vale la pena. ¿Por qué estamos tomando cerveza rubia? ¿Es la única que les gusta? ¿Es la que más les gusta? ¿Han probado otro tipo de cervezas que hay acá en el HBH? Bueno, ella me dijo que era muy rica la cerveza. Así que yo la acepté. Pero la próxima va a ser ámbar. Ámbar. Esa es buena también. ¿Y la negra? No nos gusta tanto para ser. Nada, nos gusta tanto. ¿La qué? ¿La negra que le encontráis? Es más refrescante, más liviana. Cuando hace calor es más rica, parece. Estamos acá en el corazón del HBH. Y nada menos que con Sebastián Trombert, él es el dueño de este lugar. El amo y señor, el rey del HBH. Estoy muy impactada, Sebastián, porque está lleno de gente todo el tiempo. De repente, desde las 4 de la tarde hasta las 1 de la mañana tenés todas las mesas llenas. La gente parece que disfruta mucho. Ya conversamos con algunas personas que estaban muy contentas y pasándolo muy bien. ¿Cuál es la gracia para ti de este lugar? ¿Cómo tú definirías el HBH? Bueno, HBH, la gracia que tiene, es una cervecería que se dedica a hacer su propia cerveza. Que tiene la fábrica a la vista del público. Entonces, fabricamos la cerveza y la vendemos acá mismo. O sea, la cerveza que la gente consume en este lugar se hace dentro de esta dependencia, digamos, de esta casa. Exacto. O sea, esto es una especie de cervecería, lugar para reunirse, para estar con los amigos. Una especie de laboratorio también de cerveza donde se crean mezclas nuevas. Bueno, esa es la gracia de la cervecería, es que ojalá sea como un laboratorio que te permita, como la cocina de tu casa. Claro. Que tú vas con de repente un ingrediente acá, de repente tú haces un plato y dices, probemos este ingrediente. Dime una cosa, ¿es muy distinta la cerveza artesanal que se hace acá de la cerveza que ustedes toman en Estados Unidos? Sí, mucho mejor. Es interesante, ¿eh? Sí. ¿Cuál es más rica? Esta. Esta, de todas maneras. La persona que conoce cerveza o sabe que en la cerveza, el arte de arte, es el elixir de la vida. O sea, por cada uno de estos, por cada uno de estos que te tomáis, vivís un año más. De nada, pero nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!